Dame tu amor y tu calor, quiero sentirnos en mi piel una y otra vez Dame tu amor y no te detengas, que de tu beso mi alma se alimenta Dame tu amor, sin condición, quiero que seas mi hasta que amanezcas Dame tu amor Y ya, mi chiquitita, y no sabes cuanto necesito de tu amor, mi hija Entre tú y yo, existe una conexión, con solo mirarte me atrapaste, ponías a tener adoraste Has encendido las llamas de mi corazón, con tan solo un beso me haces volar Y que tu mirada me haces soñar, eres mi necesidad, como tú no hay otra igual Y dame tu amor y una ilusión, para llevarnos en mi corazón Dame tu amor y tu calor, quiero sentirnos en mi piel una y otra vez Dame tu amor y no te detengas, que de tu beso mi alma se alimenta Dame tu amor, sin condición, quiero que seas mi hasta que amanezcas Y a ver, quiero escuchar a toda mi gente bonita de México, Guatemala, Honduras, que nos acompañen esta bonita tarde Quiero que nos ayuden a terminar esta bonita canción Mi compadre Frank va a decir, dame, quiero que todos ustedes, todos los latinos respondan tu amor Pero quiero, quiero que lo hagan con el corazón, quiero que se escuche hasta nuestros países Yo no los escuché compadre Y son